¿Qué tal estáis? Buen día a todos. Pues nada, son las 7 y 20. No voy a chillar mucho porque hablar muy fuerte porque está la llana durmiendo en el comedor. Como siempre a las 4 de la mañana no la tuvimos que llevar al comedor. Pero bueno, ya parece que no están dando tanto la noche pero yo con el embarazo estoy incómoda. Incómoda y dormo fatal y ahora os contaré lo que me pasa. Estamos a viernes 11. Viernes 11 ya. El lunes tengo analíticas. En fin, voy a poner la cámara en la mesa y os cuento. Voy a prepararme el desayuno. Deciros que me voy a preparar a ver la cucharita. No os asustéis que es lo mismo de siempre. Que ya lo sé que estoy muy operación falete. Ya lo sé. Entre la barriga y todo. Y la retención de líquidos, pues así estoy. Aunque con ellas también me puse. Vamos. En fin, no valemos lo posible por perder. Lo importante que yo quiero es que mi bebé esté bien. No voy a echar tanta. Tanto... Estoy echando cacao puro de este de Mercadona. Y voy a ponerle... No soy muy de ponerle, pero para amarguitos. Una pastillita de este. Viene de aparato. Y es que se hace muy bien en el aparato este porque no queda ningún rumito y sale muy calentito. Y es que me apetece cereales en vez de café con leche. Me apetece cereales de estos de... Fijaros la pinza que le puse que llevaba en el pelo. Yo no tenía otra pinza. Por no salir a la galería por una pinza, fijaros. Una pinza de estas de... Del pelo, vamos. Y me acabo de quitar, como veis, la coleta y no sé cómo se me va a quedar el pelo. Por no salir así tan... Desaliñada. Pero lo que sabéis que yo me acabo de levantar. Como quien dice. Es que no me levanto... Como si fuera una vedete ya arreglada y todo. Es que es la realidad de cómo me levanto. En fin. Voy a coger un tazón. Y ahora os cuento. Estoy súper, súper mareada. Llevo unos días que aunque en los vídeos me veáis buena cara y bien, os puedo asegurar que me tengo que poner a grabar a la hora de comer o más. Porque no me encuentro nada bien. Sobre todo por las mañanas. Y llevo días yendo a tomarme la atención a la farmacia. Os lo juro que ya no puedo más. Con ellas la tenía súper alta, pero yo no me he encontrado así. O no me acordaré. Porque con ellas también padecí de tensión alta. Pero es que ahora la tengo. Hay días que tengo la tensión muy baja. Hay días que la tengo alta. Es el mix de cereales sin azúcar añadido. Por si me lo queréis probar en el mercado, no lo tenéis. Yo espero que esté la leche. Y eso es lo que voy a desayunar. También os quiero hablar del tema saludos. Porque la verdad que esta semana es el único día que he podido grabar a estas horas desayuno pascual. Porque es que mis hijas se levantan cada día más temprano y me hace imposible. Y yo no me puedo poner a grabar desayunos pascual con ellas por aquí atrás corriendo porque se verían. Y como comprenderéis, no quiero que se vean la verdad. Porque conforme está la cosa ahora de los niños y de todo, yo voy a intentar protegerlas todo lo que pueda y más. Y más. ¡Qué dolor de ojos! Pues ya os digo que tengo la tensión o bien muy alta o bien baja. Entonces me encuentro fatal. Muy cansada. No sé de dónde saco fuerza, la verdad, para todo. Las fuerzas que tenemos las madres, que sabemos que las sacamos de donde sea. Pues de ahí. Y eso, y el lunes me toca la analítica. Estoy rezando porque no me salga azúcar. La tensión ya sé que la voy a tener mal cuando me la tome. Porque la tengo alta y baja y la tengo mal. Porque me la estoy controlando en la farmacia. Y hoy si viene mi madre, yo le he pedido que por favor me traiga que ella tiene un tensiómetro de estos para casa. Para ir controlándomela. Porque con las niñas ya me dijeron que me la controlara. O sea que... Es muy malo, tanto la tensión muy baja como la tensión alta. Es muy malo. Y Estrella lo tienes todo. En los embarazos. Pero con ellas aún doy gracias que en este embarazo empezaba ahora. Que ahora estoy ya en el sexto mes. Entonces, el sexto mes es que yo lo cuento en semanas y me lío. Estoy en la semana 23. A ver qué me pone en la aplicación. ¿Es el sexto mes, Estrella? ¿O no es el sexto mes? No sé. Entre el mareo que llevo con la tensión. Por eso voy a desayunar. A ver si se me pasa un poco. Y café es que no me apetece. Y encima descafeinado tampoco, por lo que me agarran cosas la tensión. Pero cuando estoy así tan cansada y mareada, la tengo baja. Y me la tomo por las tardes y la tengo alta. Es que son cosas raras, 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 raro. Raro como decía el padre de Julio Iglesias que yo creo que era. Entonces eso. Y encima pues eso. Que esta noche, llevamos noches que no se han portado nada mal las nenas, la verdad. Y ya les tengo la habitación casi terminadita. Pero otra cosa igual. A ver cómo las grabo en la habitación. Sin ellas por el medio y las puedo grabar. Para que las veáis. Estaba esperando que me llegaran las patas más bajitas. Pero ya las tengo. Y ya falta que este fin de ponga a Roberto las barreras. Y ya queremos empezar desde este fin de a probar a acostarlas en las camas. A ver si se acostumbran antes de que nazca el bebé a dormir en sus camitas. Porque si no, pues pone mes 5. Mes 5, 23 semanas. Se ve que aún es mes 5. Ay, pero tengo un barrigón. La semana que viene tengo matrona. Y tengo analíticas el lunes. En ayunas. Con el mareo que llevo yo en ayunas. Y tomarme el líquido ese y todo. Ya me pasó con ellas que cuando me hicieron en el segundo trimestre la prueba del azúcar. Me mareé allí. Me puse malísimo. Me tuvieron que llevar al baño y echarme agua en la cabeza y todo. O sea que espero que no me pase eso. Pero que ya os digo que el tema de la tensión es muy malo. Y estos cereales están muy buenos. Ayer estuve desayunando esto con Ariana. Parece que de la angustia sí que estoy un poco mejor. Eso sí que os lo tengo que decir. Y le encantaron. Y ella también estuvo después de tomarse su leche comiendo cereales. Está bastante, bastante bueno. No me voy a extender mucho. Simplemente es un vídeo para contaros cómo estoy. Por si me veis mal la cara. Yo me intento maquillar. Intento que me veáis bien. Pero ya os digo que no es la realidad. Y me apetecía contároslo. No me iba a poner a deciros en un vídeo de maquillaje o lo que sea. Ay, es que me encuentro mal. Tengo la tensión muy mal. Todo eso. No. Digo, les hago un vídeo cortito. Un desayuno pascual que sé que me lo pedís que os gusta. Y les explico. También os quiero explicar. Ay, qué picor de ojo también. También os quiero explicar el tema de los saludos. Que me seguís pidiendo saludos. Y ya le dije a dos o tres chicas. Que ya de aquí para adelante no voy a saludar. Y os digo el por qué. Porque alguna vez se me pasan saludos. Yo sabéis que no tengo mucho tiempo. Y el poco tiempo que tengo yo no me puedo poner a escribir en un papelito. Todas las que me pedís saludos. Lo vais a entender. Porque tengo que grabaros nuevos vídeos. Editaros nuevos vídeos. Subiros contenido al canal. Tampoco tengo tiempo de contestar todos los comentarios. Yo siempre lo digo. Que si es una pregunta que me hagáis directa. Os voy a contestar sí o sí. Y si no. Que sepáis que los leo todos. Os doy a like y os contesto. Y no os contesto. Os doy a like y os leo a todos. Pero si es un comentario de una pregunta os contestaré. ¿Qué más deciros? Eso que no voy a saludar más. Porque sé que algunas os mosqueáis un poco. Si se me olvida algún saludo. Y he decidido mandaros un beso y un saludo en general. Para todos y para todas las que me estéis viendo. Buen día a todos. Y ya está. Y espero que os llegue a todos. Y que os deis todos por aludidos. Y no tengo que ir nombre por nombre. Porque no. Porque pierdo mucho tiempo. Porque no sé si se me van a despertar. Porque todo. Porque todo. Y me vais a entender. El día que vayan al cole. Si la cosa puede cambiar. Y tengo más tiempo. Que no lo sé. Porque si está ya Roberto bebé. Ya veremos cómo está la cosa. Y para que vayan al cole. Sabéis que hasta septiembre aún falta. Pero bueno. Que ya os dije. Que si me veía muy mal. Miraría alguna guardería. Para cuando nazca el bebé. O sea. Que no quiero. No quiero. No quiero. Que no es por nada. Que a mí las guarderías me parecen muy bien. Y lo entiendo. Pero es que me cuesta tanto despegarme de ellas. Es que son muy pesadas. Pero yo no puedo estar sin verlas. Estaría todo el día mirándolas. Y dándoles besos. Y así. Que soy la madre más pesada que os podáis. Que os podáis imaginar. La estrella es muy pesada. Muy pesada. En fin. Voy a despertar a Bea. Un viernes. Un viernes y buen día. Este vídeo seguramente lo suba el lunes. Pero voy a despertar a Bea. Porque sé que ella no me va a hacer ni caso. Porque va a estar durmiendo. Pero. Ay. Qué foto te has puesto Bea. Con gafas de sol. No me gusta. Me gustaba más la otra foto. Te lo tengo que decir. Bon día Bea. Bon día. Te digo una cosa. Para empezar el viernes. Me gustaba más la otra foto que tenías que esta. Me gustaba más la otra foto. No sé por qué. Pero me gustaba un poquito más. En fin. Ya estoy aquí desayunando. Que tengo la tensión otra vez. Se ve que baja. Así que aquí estoy. Mira. Hija mía. Ya me contarán los planes de hoy. Hoy queremos vídeo. Apañatelas como sea. Pero hoy queremos vídeo. Bueno. Ya me cuentas. Un beso mujerón. Mujerón. Ale para arriba. Para el caso que me va a hacer y ninguno. Pues el mismo. El mismo. El caso que me va a hacer y ninguno. Pues el mismo. No sé ni lo que digo hasta solas. Hoy tengo que hacerles comidita a las nenas y todo. Quiero editar algún vídeo. Quiero grabar otro si puedo a la hora de comer cuando llegue Roberto. De comidita ya les tengo ahí verduritas. Ya les pongo verduritas variadas. Les hago un caldito con pollo. Verduritas variadas. Y les voy a poner luego en ese caldito estrellitas de estas de pasta que les gustan a ellas. Yo no sé. Los fideos no les gustan. Y las estrellitas sí. Cosas más raras no las he visto. Y eso. Y les va muy bien. Luego para hacer caca y para todo. Comer verduritas les va súper bien. Dos veces a la semana procuro que coman verduritas. Carne. Que coman pescado. Intento que coman de todo. No comen como una persona mayor. Obviamente se comen un plato normal de niño. Pero comen. Comen y están muy bien. La verdad que están muy bien. No se me ponen malitas mucho ni nada. La verdad que estoy muy contenta. Las nenas. Ojalá que Roberto venga así de sanito. Por favor. Ojalá que venga sanito. Es lo único que pido. Y lo mío de la tensión. Ya os digo que con el embarazo de ella se acabó un poquito harta. Es que era tomarme la tensión tres veces al día. El azúcar tres veces al día. Me lo tenía que controlar. No me llegué a pinchar ni nada. Ya os lo conté. Pero. Como os digo. Eso. Que voy a terminar de desayunar. Y con ella se acabé. Ya os digo con la tensión. Pero harta. Harta. Hasta cuando estaba dando a luz. Me tenía en el aparato todo el día enchufado en el brazo. Dando a luz. Controlándome la tensión. Porque como la tenía tan alta. Me la querían tener controlada todo el rato. Y le dije cuando acabé de parir. Y mirad que estaba mala. Ya sabéis que lo pasé muy mal en el parto. Os hice un vídeo y os lo expliqué todo. Le dije a las chicas. Digo. Como me volváis a poner el aparato de la tensión. Yo no sé a quién mato. Porque he acabado del aparatito este. Y. Y te encuentras mal. Porque estás pariendo obviamente. Y el aparato ese. Por favor. Por favor. Y no. Y luego me lo siguieron poniendo. ¿Qué voy a hacer? Pues aguantar. En fin. Que no digo nadie. Lo digo todo. Me río por no llorar. Porque me encuentro fatal. Ya os lo digo. Me se coge un dolorcito aquí delante en la cabeza. Un dolorcito a los ojos. Y a veces aquí atrás en la nuca. Y es todo de la tensión. Luego cuando me dais veces que me incorporo. Y como no me lo piense en levantarme despacito. Me entra un mareo. Que no lo imagináis el mareo que me entra. Ayer se lo contaba a B. Me decía que ella también la tenía baja a veces. Pero yo como es raro. Es una cosa rara. Que a veces la tengo por la mañana baja. Luego me se pone alta. Hay unas cosas muy raras. Y todo es por el embarazo. Porque yo nunca sufro de tensión. Entonces nada. Ya no os mareo más. Me voy a terminar la leche. Simplemente era contaros como me encuentro. Por si en algún vídeo me veis peor cara. O me veis decaída. O me veis que no es que me pase nada. Es esto. Que la tensión me agota. Me cansa. Y me trastoca. Hago lo que puedo. Pero así está estrella. En fin. Os voy a ir dejando. Porque me parece que hay algún movimiento. Ojalá que no se hayan despertado. Pero me dejen desayunar. Pero si es así. Haremos lo que podamos. En fin. Un besote. Y chao. Y chao. Y chao. Gracias por ver el video.